Estamos en el parque central de la ciudad de Chihuahua, el parque metropolitano o central de la capital del estado de Chihuahua. Y al fondo pueden ustedes ver el centro histórico de esta gran ciudad, la ciudad de Chihuahua. Ahora amigos visitantes de Cambio21.tv vamos a hacer un recorrido por toda la ciudad a través de precisamente este kiosque. El kiosco del parque El Palomar, el cual nos ofrece una vista panorámica de 360 grados a través de la ciudad de Chihuahua. Vamos ahí.